Oh yeah, este es Miguel Play, let's start Yo sé que tú quieres la música, yo sé que tú quieres bailar Yo sé que tú quieres la música, yo sé que tú quieres bailar Yo sé que tú quieres bailar y oír mi son cuando Miguel Play va a cantar Quiero que toda la gente del gueto se pongan contentos y que baile este estilo sin ningún sufrimiento Es Miguel Play el que va a cantar, quiero que todo el mundo saque una yale y comience a danzar Escucha mi título que va sonando, este hombre tiene el estilo y alto bando Quiero que tú me oigas que no es lo mismo ni es igual comparado con los demás Tengo yo mi estilo para hacerte bailar, si tú quieres más, más te doy yo solo a dar Quiero que tú comprendas oír este sentido y mi coro que te traigo solamente es vivo Yo sé que tú quieres la música, yo sé que tú quieres bailar Yo sé que tú quieres la música, yo sé que tú quieres bailar Espero que tú me estés escuchando y que tengas ya tu gola para ponerte a men y a lo Yo si de esto quiero ponerte solo besamos, tú quieres de esto baby yo te voy a complacer Mucha gente me pidió que cantara este ritmo en este estilo, aquí lo traigo un poco vivo Los demás pensaron que no había yo callado, que de muerto estaba o que preso pues encerrado Mi hermanito esta historia te la estoy trayendo pa' que sepa que en la música en esto soy yo bueno No tengo promedio, tampoco un complejo, no como los infelizos que viven viviendo miedo Yo contento, así cantando, el alto mando Miguel Play, el esteral que está cantando Yo sé que tú quieres la música, yo sé que tú quieres bailar Cada día que vaya pasando voy a una música, mis letras volvieron perfeccionando Haciendo lo que tú quieres escuchar, este son que tú quieres solamente bailar Yo quiero parar las guerras y dejar los guerrillejos que la gente no pensé que estoy cogiendo miedo Sino que paz quiero tener y no tener problema, yo estoy tranquilo subiendo y siendo una crema Haciendo lo que está esperando mi son al empezar, gracias a la gente que me ha podido ayudar Yo estoy ya tranquilo haciendo el ritmo que es vivo y si quieres de esto, domino Entiende bien del son de la música, que si tú quieres bailar Que si tú quieres bailar